Luis Carrillo Producer Y ahí está el de 27 Hablan, no tienen data Estoy en LA con mi SA Why you so thirsty? In some water Con las gones de México Sí, el médico Don't know any horchata No me llamen, babo chinche Revoluce que eso es desata Rata, tata, la dio no en pasta La dio fuma como rata Viene de la mata Solo tigueraje No coro con rata No te metas con el diablo Solo dijo nata Vine de abajo como la batalla Quieren verme muerto Dale, ven y trata Hay dos opciones, nigga Pongo plata, yeah Yo no tengo chill Líder en mi círculo Donde están tus pompones No me creo tus rapeos Si no vives nada de lo que compones Cuarto millo en la caja fuerte Solamente en cartas pokémones Desde chamaquito Estoy rompiendo ritmo Toto burro y corazones No, lambones en mi círculo 08 ya no quiero vínculo Somos cuatro en el vehículo Tato cuadrado como un cubículo Tanto money que esto es ridículo Esta movie no para, no tiene título Fumo Baku de piccolo Hey, hey Lugudringo, Chigi, Benji Lugumilde como Benji Tengo la roca en un Jumanji Un verso Ben de Franchi 10 Luis Carrillo Producer Y a ir caer de 27 Y a ir caer de 27 Lugudringo, Chigi, Benji